Feliz Navidad para todos, acaban de encender el árbol, estamos en España y es super guay, venid a España, ya verá que bien lo paséis, un saludo y un beso. Vamos Boca, vamos Boca, yo tengo que tirar piedras eso. Boca, vamos Boca, vamos Boca, vamos Boca, vamos Boca. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!